de la economía en directo a América de France 24. Daniela Blandón nos acompaña en esta mesa de trabajo. Dani, bienvenida, qué bueno tenerla. Vamos a hablar este crónica especial de economía de las tasas de interés. ¿Por qué? Porque Estados Unidos volvió a subir agresivamente en los tipos de las tasas esta semana y también lo hicieron muchos otros bancos centrales. Hola Raúl, pues mire, la manera más ortodoxa que tenemos o que tienen mejor los bancos centrales para frenar una inflación galopante es subiendo las tasas de interés y viceversa. Ejemplo, en pandemia los bancos centrales del mundo redujeron al máximo sus tipos. De esta manera la gente compraba más y se endeudaba y las empresas podían apalancarse más barato. Todo esto para reactivar la economía. Pero una vez inició la guerra en Ucrania, que se sumó a una crisis de contenedores, los precios de la canasta familiar se dispararon y la estrategia de los bancos centrales cambió drásticamente. Ahora decidieron empezar a subir las tasas. ¿Qué efecto tiene esto para los bolsillos? Lo consultamos con el experto Daniel Lacalle y esto nos dijo. La época de las tasas ultra bajas yo creo que ha acabado. Es una época que hemos vivido por circunstancias excepcionales tras la crisis financiera y después con el COVID, pero yo creo que eso se ha acabado. Obviamente, pues las personas que tengan sus ahorros en depósitos van a recibir una remuneración por esos depósitos. Las personas que tengan deudas, por supuesto, van a ver que el coste de la deuda sube si tienen deudas a tipo variable, a tasa variable. Aunque las subidas de tipos pues no son algo que nos guste a mucha gente, es cierto que el objetivo de reducir la inflación es mucho más importante porque si la inflación se mantiene elevada durante mucho tiempo, el impacto negativo en la economía es mucho mayor. Es decir, las subidas de tipos son un pequeño daño, como cuando nos ponen una inyección, una vacuna, hace un poco de daño, pero la inflación, que es una grave enfermedad, hace mucho más daño. Sin embargo, Dani, hay bancos que no creen en esta estrategia de aumentar las tasas. Son muy pocos en el mundo, Raúl, pero los hay. El caso más representativo de los que se salen del libreto es Turquía. Hoy los precios son 80% más altos que hace un año en este país y sin embargo el presidente Recep Tayyip Erdogan ha venido navegando en dirección opuesta al resto del mundo y promoviendo recortes masivos en los intereses, aunque el Banco Central se supone es independiente, en Turquía no lo es tanto. El más reciente recorte ocurrido el jueves llevó a la lira a mínimos históricos. Otro país que está bajando las tasas es Rusia y hay otros que lo que hacen es mantenerlas como China y Japón y ahora Brasil, que después de subirlas por 12 meses seguidos ya determinó que es hora de dejarlas quietas, mientras que son mayoría los que solamente esta semana han decidido incrementarla. Le hablo de Noruega, de Indonesia, de Taiwán, de Argentina, entre muchos otros países. Y esto, Dani, ha hecho que a Europa entonces llegue el fin de las tasas negativas. Este fue un experimento, Raúl, de más de una década y terminó esta semana cuando las tasas de interés en Suiza volvieron a terreno positivo. Lanzada desde la recesión de 2008 y 2009, esta es una política de tasas negativas que puso patas arriba el modelo comercial estándar de dinero. Entonces los bancos tenían que pagar una tarifa para estacionar su efectivo en los bancos centrales y algunos propietarios encontraron hipotecas que inclusive les pagaban intereses. Pero ahora los bancos centrales se han propuesto abandonar ese ejercicio. En Europa está volviendo a emerger un fenómeno que aunque todavía es incipiente, sí está sucediendo. Y es que la gente está volviendo a recibir intereses por guardar dinero en estos bancos. Nuestro invitado nos lo explica. En Europa el efecto de este tipo de subidas todavía no es suficiente como para generar un movimiento agresivo de capitales hacia mecanismos de protección o mecanismos de inversión pues como los CDT. Yo creo que la situación es diferente y bueno pues de momento lo que podemos decir es que en Europa sí hay un factor importante. Gran parte del ahorro de las familias está en depósitos. Los depósitos daban rentabilidad negativa y ahora empieza a haber lo que se llama una guerra de depósitos en la que los bancos empiezan a ofrecer cantidades modestas pero todavía pero ya positivas por que los ciudadanos depositen su dinero en el banco. Pero todavía ninguno de esos efectos es preocupante. La demanda de crédito sigue siendo elevada y las condiciones de crédito siguen siendo amplias. Y de esta manera Dani llegamos al final de este bloque económico por ahora. Nos vemos el lunes con más economía.